Cuando yo te conocí Y cambió mi vida Me llenaste de alegría Mi linda flor Alumbraste con tu amor Mi vida entera Fragante y hermosa Reina de mi amor Te habló con la locura Más que mi vida Quiero que tú seas siempre dueña de mi amor Y prometo hacerte fiel toda la vida Te amaré siempre y por siempre mi dulce amor Y prometo hacerte fiel toda la vida Te amaré siempre y por siempre mi dulce amor Música Música Cuando yo te conocí Y cambió mi vida Me llenaste de alegría Mi linda flor Alumbra este con tu amor Mi vida entera Mi vida entera Te amaré siempre y por siempre mi dulce amor Y prometo hacerte fiel toda la vida Y prometo hacerte fiel toda la vida